Son las 9 y 52, estamos inaugurando la última conversación de esta mañana de nuestra parte. En Uruguay, el 54,6% de los niños de entre 2 y 14 años fue objeto de métodos violentos de disciplina en el último mes. Esto incluye agresión psicológica y cualquier tipo de violencia física. El informe de UNICEF señala que la naturalización de los actos violentos es alta, ya que el 63% de ellos no perciben la situación de violencia y las niñas logran verlo mejor que los varones. Para hablar de este tema, recibimos a Lucía Bernaza, oficial de protección a la niñez de UNICEF Uruguay. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida. Buenos días. Tenemos un problema, parece, con la violencia en los niños y adolescentes. Sí, tenemos un problema con la violencia. Esos datos que tú presentabas son de una encuesta de prevalencia de métodos de disciplina que se le hace a los adultos, se le hace la pregunta si utilizó alguno de los métodos, digamos, violentos para disciplinar a sus niños y ese es el dato del 54%. El otro dato que tú... En el último mes, aparte. Sí, en el último mes. No son cosas que ocurran aisladas en el tiempo, en el largo de una vida familiar, digamos, sino que es algo recurrente. Total. Y sobre todo la violencia psicológica, ¿no? La humillación, el destrato, etc. El otro dato que vos decías del reconocimiento de la violencia ya es un dato no de prevalencia, sino que es un dato de atención de las víctimas que atiende el CIPIAB, que es el Sistema Integral de Prevención y Atención a la Violencia. Muchos de esos niños, niñas y adolescentes no se visualizan como víctimas. Por más que fueran detectadas las situaciones de violencia. No ven como algo normal. Claro, sí estará naturalizado, ¿no? ¿Y cómo se trabaja con los padres a propósito de este dato? ¿En qué medida ellos reconocen que esas conductas son efectivamente violentas? Nosotros creemos que en los últimos años ha habido un avance. De hecho, UNICEF hizo una campaña bastante grande que se llama Trato Bien y hay un montón de materiales de crianza. Sin embargo, todavía creemos que hay que dar un paso más. La semana pasada lanzamos una campaña que pone mucho el foco en el impacto que la violencia contra la mujer tiene en niños, niñas y adolescentes. Porque creo que somos bastante conscientes de que castigar físicamente un niño tiene impacto, que humillarlo tiene impacto, pero no tan conscientes de que criarse en un hogar donde hay violencia contra la mujer tiene un impacto directo en niños, niñas y adolescentes. De hecho, está súper estudiado y es casi el mismo que si fueran objetos directos de la violencia. Eso es un dato que aparece en el informe, ¿no? Porque un tercio de las mujeres que declararon sufrir violencia por parte de su pareja o por parte de su expareja señalaron que las agresiones fueron en presencia. Sí, hay datos súper impactantes. Por ejemplo, que 226.000 niños, niñas y adolescentes viven en hogares donde hay violencia de pareja o expareja. O sea, se están criando ahí. Y que en uno de cada de esos tres casos, esa violencia se dio frente a niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo puede un niño detectar que es víctima de una situación de violencia indirecta dentro de su casa? Y bueno, los niños crecen y aprenden a relacionarse de esa manera, ¿no? A veces es muy difícil visualizarse como víctima. Incluso hay personas adultas que no son conscientes de que están siendo víctimas de violencia. Esa es parte de esta campaña que está basada en estos datos y en varias investigaciones de UNICEF a nivel global que tiene una estrategia nueva de trabajo de la violencia que pone el foco en esas interrelaciones, ¿no? Violencia contra la mujer, violencia contra la infancia, reproducción de la violencia. Porque los niños y las niñas sufren el impacto hoy, pero de alguna manera aprenden a relacionarse y seguramente reproduzcan algunas pautas de conducta. Algo que parece tan evidente no ha sido trabajado así históricamente. ¿Y esos datos mundiales de UNICEF, dónde nos sitúan a nosotros en el mundo? ¿Estamos bien, mal, peor? Respecto a los niños expuestos a violencia de género, Uruguay es bastante de avanzada porque casi no existe esa medición en el mundo. Sí existen estudios sobre eso, pero en realidad este fue un módulo que se incluyó en la encuesta de violencia de género que se hace en muchos países, el módulo de infancia, pero no se incluye. Entonces, sobre eso no tengo datos para compararte. Sobre métodos de disciplina violenta no estamos tan bien como creemos. O sea, en la región estamos como en la mitad de la tabla. O sea, hay países que están mejor que nosotros, como Argentina, por ejemplo, y otros que están bastante peor. O sea, creo que el dato este de expuestos a la violencia de género es un dato de Uruguay porque creo que se empieza a medir, vamos a estar como en mitad de tabla también, ¿no? La violencia de género estamos bastante mal también. ¿Y cuáles son los caminos que tenemos para proteger a estos niños en términos legales y también emocionales? Bueno, está el sistema integral de protección a la infancia y a la violencia como para atender las situaciones y detectarlas. Hay mucho trabajo para hacer. En el marco de la campaña presentamos otra investigación que en realidad lo más fuerte es que está basada en testimonios de personas adultas que vivieron en hogares donde había violencia de género cuando eran niños y niñas, pero que también tiene una parte que trabaja sobre la respuesta institucional que hay en Uruguay para estos niños y niñas y todo lo que hay que mejorar. Demuestra que hay un montón de avances, pero que sobre todo los niñas y las niñas son víctimas, siempre vistos como víctimas secundarias de esta violencia. O sea, no se los ve, no se los toma en cuenta de repente cuando la denuncia es a través de la mujer, ¿no? Como que tendemos a pensar que los niños y las niñas, bueno, son otra cosa. Hay un mito bastante extendido de que cuando los conflictos son entre adultos no hay impacto en niños y niñas. Y ahí faltan un montón por avanzar, ¿no? Es todo, es un fenómeno no solo de los actores que tienen que atender el tema, sino de todos nosotros. Lucía Bernaza, oficial de protección a la niñez de UNICEF. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Muy amable. Bien, nos tenemos que ir, lo dejamos. Gracias. Gracias.